¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A estas alturas de los acontecimientos, yo ya no espero buenas noticias. Mi papá va a hablar con ese señor de la Secretaría de Educación que se llama Bobadilla. Es un licenciado que manda mucho más que la hurraca. Jaime, señora hurraca, hurraca. Será señora para usted, pero para mí es una hurraca con todas las plumas revueltas y paradas sobre un árbol. He oído hablar del licenciado Bobadilla. Pero dime, ¿tu padre lo conoce? ¿A licenciado Bobadilla? Claro, mi papá le está componiendo su coche. Se lo iba a entregar en tres días, pero con tal de hablar con él de su problema, trabajará toda la noche. ¿Qué me dices del jefazo que tengo? Siempre dije que tu padre, no tu jefazo. No, nombrarlo así es una falta de respeto. Una cariñosa falta de respeto, Fermín. Es una gran persona. Es muy grande. Es así de alto. Y pesa como cien kilos. Tu padre... ...es una persona grande, hijo. Pero grande. ¡De acá! Bueno. ¿Doctor Villaseñor? Sí, con él habla. Hola Miguel. Habla Alberto del Salto. Encantado de oírte. ¿En qué puedo hacerte útil? ¿Algún problema? Sí, pero no mío precisamente. Desearía tratar cierto asunto personalmente. ¿Cuándo puedo verte? Pues si quieres ahora mismo. Perfecto. Salgo para allá. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién era papá? El papá de Jorge. Quiere hablar conmigo. ¿No te dijo de qué? No hija, pero viene para acá. Yo creo que deberíamos ir a despedirnos de Fermín. Pero si todavía lo vamos a ver en la escuela, él seguirá ahí hasta que lo corran bien corrido. Pueden correr a Fermín de un momento a otro. Y lo tenemos que despedir privadamente. Es cierto. Las despedidas son más sentimentales cuando las hacemos privadamente. Con flores y una notita de amor. Laura tiene razón. Buenas tardes, linda. Buenas tardes, señor del salto. Pase, papá, lo estoy esperando. Gracias. Hola, Alberto. ¿Qué tal, Miguel? Siéntate. Gracias. Quiero felicitar a tu hija por el gesto que ha tenido. ¿Esto, señor? Tu visita a Fermín, el portero de la escuela. Mi hijo me lo contó. Te pido perdón por su conducta. No quiso acompañarte. No sabes cuánto me cuesta reconocerlo, pero Jorge es muy egoísta. Tiene su manera de pensar. Una manera de pensar equivocada. Fermín es un hombre querido por todos los alumnos de su escuela. Y mi hijo se coloca al margen de cualquier cariño. Con el tiempo y con tu ejemplo, Jorge cambiará. Créeme que a veces lo dudo. Estamos muy tristes porque la señora Horraca ha resuelto que Fermín abandone la escuela. Vamos a intentar que eso no ocurra. Precisamente de eso vine a hablar con tu papá. Señor, ¿qué ha pensado? Prefiero que tu papá lo sepa antes que tú. Esta. Así está bien. Gracias. De nada. Vámonos. El traslado de Fermín ha causado una conmoción entre todos los niños. Ellos son como los hijos que Fermín no tuvo. Así los trata y así le devuelven el cariño a todos. Casi todos. Aunque prefiero no hablar de ello. Estamos de acuerdo. Fermín, por amar tanto a los niños, se ha hecho cómplice de ellos. Y en nombre de ese amor ha cometido algunas travesuras. Pero travesuras sin importancia. Por ejemplo, ser socio honorario de ese club tan especial. ¿Cómo es que se llama? La Patrulla Salvadora. Ese club. Al que mi hijo, desgraciadamente, no pertenece. La directora detesta a la Patrulla Salvadora. No quiero ir a hablar de ella. Pero nosotros como padres no podemos prohibirles a nuestros hijos que hagan lo mismo que hicimos de niños. Miguel, vine a verte para que intentemos evitar el despido de Fermín. Ese despido ya está en proceso en la Secretaría de Educación. ¿Y si nosotros fuéramos más fuertes que la señora Horraca? ¿De qué manera? Si mandamos una carta a la Secretaría de Educación, firmada por todos los padres de familia, solicitando que dejen sin efecto el traslado de Fermín, quizá logremos algo. Eso es precisamente lo que yo había pensado. Mi hija tiene una agenda con los teléfonos de todos sus compañeros. Perfecto. Me ofrezco para hablar con todos los padres, uno por uno. Y espero que nadie se nega a firmar. Sé que la empresa es difícil porque la señora Horraca es la máxima autoridad de la escuela. Te equivocas, Alberto. La mayor autoridad de la escuela son los niños. Es cierto. ¡Fermín! 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 ¡Fermín no está! ¿Y si ya llegamos demasiado tarde y a Fermín ya lo corrieron? No digas eso, que es una crueldad. Ya nunca más volviéramos a ver a Fermín. Ni leerá la cartita tan sentimental que la escribí. Esta es una injusticia en la vida. Ya nunca más volviéramos a ver a Fermín. Buenas tardes, señor Palillo. Buenas tardes, don Fermín. Qué gusto en saludarle. Oiga, ¿por qué no pasamos a la oficina para aplastar? Claro. Tranquilos. Pásele por acá. Cuidado con esto. Pásele, don Fermín. Dígame, ¿qué lo trae por aquí, don Fermín? Vine a darle las gracias, señor Palillo. ¿Las gracias? ¿Por qué? Usted sabe la desgracia que estoy viviendo. Sí, sí, claro. Me lo contó Jimmy. Es por esa directora neurastérica que tengo atravesada en el pescueso. ¿Quiere sacarlos un bando de la escuela? Y usted quiere abogar por mí ante el licenciado Bogadilla. Y pasará la noche en vera componiéndole su coche. Señor Palillo, quiero pedirle que no haga ese sacrificio. Mire, don Fermín, cuando me muera voy a dormir los siglos y los siglos. No lo entiendo. Quiero decir que para dormir hay tiempo de sobra. Entonces, ¿qué me cuesta quedarme despierto durante una noche? Pero usted es un hombre de trabajo. Necesita descanso. No lo pierda por mí. Que ya estoy irremediablemente condenado por la señora Orraca. Mire, don Fermín, las cosas están muy claras. Usted lo corrieron de la escuela porque ayudó a organizar la despedida de mi hijo, que estaba expulsado. Y esas son cosas que un padre nunca olvida, don Fermín. Pero el suyo será un esfuerzo inútil. Y yo no puedo aceptar que... Lo que usted no puede es prohibirme que lo ayude. Así que vaya a descansar mientras yo sigo trabajando. Gracias. Gracias, señor Marillo. Gracias. San Martín, ayuda a Fermín para que no se vaya de la escuela. No es justo que lo echen a la calle. A ese viejito tan bueno. No se merece que lo traten así. Ayúdalo, San Martín. Ayúdalo a conservar su hogar. Encima en otra taza de café, vieja. ¿Utra taza de café? Oye, ¿ya te tomaste dos? No importa, vieja. Necesito estar despejado. Hoy trabajaré toda la noche. Por eso te pedí que merendáramos temprano. Claro, para entregarle mañana a su coche al licenciado Bobadilla. Si quieres te ayudo, papá. No, hijo. Mañana te tienes que levantar temprano. De todos modos te lo agradezco. Mamá, ¿me sirve ese otro tamarito? Dulce o salado, mi vida. Dulce, mamá. Necesito endulzar mi estómago. Para que no me afecte tanto el problema de Fermín. A ver. Oye, viejo. ¿Y si ese señor no te hace caso cuando le pidas por Fermín y se enoja? Porque te metes en lo que no te importa. Es que sí me importa, vieja. Entre gente de trabajo como yo y Fermín. Hay que sacar la cara el uno por el otro. Papá. Eres un tipazo, papá. Ojalá que todos los papás de mis compañeros fueran como tú. Aquí están los nombres de los papás de mis compañeros. Y sus números de teléfono. Gracias, mi amor. Alberto y yo vamos a reunir las firmas de los padres de familia... ...para evitar que corran a Fermín. Qué extraño. ¿Quién habrá dejado esto aquí? Bueno. ¿Jorge? Habla María Joaquina. Hice todos los problemas de matemáticas que nos dejó la maestra Jimena. En ocho minutos. Con reloj en mano. No cabe duda que no hay otro como yo. No te llamo para hablarte de los problemas que nos dejó la maestra Jimena. Te hablo para decirte que ojalá el ejemplo de tu papá te enseñe a tener buen corazón. Querido Fermín, con todo el dolor que tenemos en el alma, le regalamos esta plantita para que se la lleve a donde lo mande. Y cada vez que florezca, piensa en nosotras y en el amor que le tenemos. Nunca lo olvidaremos. Carmen. Valeria. Margarita. Laura. Dios os bendiga. Dulces palomitas. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Voy por la mitad ¿Qué haces levantado? Me despertaron los golpes y vine Quiero ayudarte en algo Pues no soy un inútil Jimmy, esto es trabajo para un padre No para un hijo En algo servirá, ¿no? Dime en qué te ayudo Se trata de Fermín, papá Yo prefiero que te duermas Si te desvelas, mañana se te pegarán las sábanas ¿Y quién te hace levantar para ir a la escuela a ver? Papá, te lo suplico Déjame ayudarte Si tú te estás desvelando por Fermín A ver, lo puedo hacer yo Está bien A ver, quítale los tornillos a esta pieza Pero con unas pinzas Porque está muy duro En la corona no es mejor quita tornillos que yo Jimmy 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 ¡Vamos, vamos a ver! Eres un gran muchacho, hijo. Y Dios te bendiga siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.